Se da la partida del clásico Edgardo Gereda Pesquiera. Busca la punta, por el lado de afuera Malika. Por el centro de la pista lo viene haciendo Lacandi. Va quedando Malika por fuera, segunda ha quedado Lacandi. En el tercer puesto, muy cerca al grupo, se aprecia a Mungal. Luego viene ubicándose Timbalina. A continuación ha quedado Siena. Ha recorrido así los primeros 400 metros. Malika se ha disparado, en el segundo lugar ha quedado Mungal. En el tercer puesto, por el centro de la pista, marcha Lacandi. Luego mejorando por el medio, se aprecia a Marimar. A continuación Timbalina, luego lo hace Siena. Más atrás, Jess Flander Jess. A continuación ha quedado Rosalinda. Allá van ingresando al poste de los últimos 600. Y en la punta, marcha Malika. En el segundo lugar, Mungal. En el tercer puesto va quedando Marimar. Al momento de ingresar a la recta, apareció Malika en la punta. Segunda, Mungal. Y tercera por fuera, Marimar. En el cuarto lugar, por dentro, Lacandi. Faltando 250. Marimar por fuera, Lacandi ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto, Timbalina. Faltan 150. Marimar es la que marcha en la delantera. Marimar primera, segunda, Timbalina llena la meta. Tercera Lacandi. Cuarta remata, Malika. Luego Jess Flander Jess. A continuación, Mungal. Gana el clásico Edgardo Jerez a Pesquera. El número siete, Marimar. Con Carlos Trujillo por tres.